Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto del año 2019. Vamos a explicar rápidamente lo que vamos a hacer. Solamente quité el oráculo de los ángeles para reemplazarlo por el mensaje de los guías que he mandado ya de una manera directa para cada signo, en este caso Capricornio. Vamos a sacar de igual manera las 5 cartas del Tarot Reader White y las 5 cartas del Tarot 8C. El mensaje de los guías espirituales para Capricornio dice así. Tus oraciones han sido escuchadas, tendrán frutos, habrá discordia, pero también estarás satisfecho por los resultados. Tus sueños no siempre son entendidos, para algunos son inalcanzables, pero para ti es más simple y sencillo como ver el sol cada día. Tus costumbres de antaño solo son el reflejo de tus ancestros. Ahora da otra mirada a la vida y cuando te mires al espejo, mírate con nuevos ojos, con ojos de amor. Lo que me explicaban los guías mientras escribía todo esto es que viene una confirmación a tus oraciones. Tus oraciones, como han sido escuchadas, se va a materializar algo, pero va a provocar de cierta manera una discordia. Puede ser con algún familiar, con alguien en tu trabajo. Porque lo que tú pides muchas veces es como muy poco entendible para el resto. Si no es una petición que pase a llevar a alguien, eso se va a materializar y se va a cumplir. Ahora los guías me dicen que cuides bastante esta semana, sobre todo dentro de este mes de agosto, por lo menos de acá hasta como el 20 o 19 de agosto, que cuides mucho tus pensamientos. En alguna oportunidad, puede que la incertidumbre, la ansiedad, puede que te lleve a pensar un poquito en baja vibración. Pero eso lo vas a tener que rechazar rápidamente, Capricornio. Porque en realidad lo que siento es que como lo que tú pediste se va a cumplir y no va a ser entendido por otras personas, ya eso va a provocar una baja vibración que va a estar llegando a tu vida. Se ha caído la paje de espada. Lo más probable que esa discordia sea con una paje de espada, que es una mujer joven, aproximadamente entre 34 o de 28 a 34 años. Y esa persona puede que sea la que no esté de acuerdo con lo que tú pediste al universo y lo que se vaya a materializar. Vamos entonces a pedirle al universo, a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. El mensaje complementario con las cartas para Capricornio. Y cinco cartas del tarot 8C. Me dicen los guías que hay un trámite que va a salir esta semana donde van a requerir tu presencia de una manera urgente, de inmediato o no más allá de 24 horas. Toma en cuenta aquí el consejo que dan los guías porque lo más probable tengas que hacer una programación rápida para estar presente en ese lugar donde vas a ser citado. Ahora un anuncio súper rapidito. No estoy realizando lecturas personales porque por el tema del embarazo hay días que no estoy bien, hay días que son un par de horas que me encuentro relativamente bien. Así es que para las personas que me han consultado toda esta semana, así es que solamente les pido que coloquen mucha atención en cada video porque los guías espirituales están dando mensajes, están dando consejos. Y eso puede traer también una solución o una guía para lo que tú estás viviendo en caso que quieras consultar al tarot y de una forma gratuita. Vamos entonces Capricornio con tus dos primeras cartas. La reina de oro y la participación. Me dicen que hay alguien que quiere invertir contigo, hay alguien que quiere hacer o va a proponer algo donde tenga que ver dinero de por medio. Esa persona no viene con las manos vacías. La propuesta que viene a hacer a Capricornio está también. Esta persona trae un dinero de por medio, trae una inversión, trae sus manos llenas de lo que va a ofrecer. No tan solo va a ser algo de palabra, sino que también va a ser algo material que va a estar ofreciendo a la vida de Capricornio. Puede que tú aceptes siempre y cuando que eso esté alineado con tu bienestar. Si eso no va a estar alineado con tu bienestar, con tu integridad, con tus valores o con tus pensamientos. Dicen que por más que esta persona llegue con las manos llenas, con esta esfera o con algún dinero, con alguna inversión. Si vas a llevar esa propuesta tu estabilidad, no vas a aceptar. Definitivamente no lo vas a tomar de una manera para prolongarlo o para activar. O sea, no vas a dar un paso en falso si a ti te va a traer complicaciones. Eso es lo que veo en esta tirada. Entonces siento de que en realidad esa persona va a tener que llegar con una propuesta bastante sólida, muy concreta y muy clara. Porque si hay algo que a ti te parece turbio o hay algo que no te quedó claro y a pesar de que lo consultas, lo preguntas y no cuadra contigo, no llega a tu corazón y no dan ganas de hacerlo, lo vas a rechazar. Siento que esa propuesta más adelante la puedes retomar o se va a reactivar. Pero puede ser que esa persona llegue con esa propuesta, coloque un dinero, pero en el fondo no está segura de sí misma, porque es lo que me muestran. O esta persona necesita 100% de ti. Entonces lo que trae puede que no sea mucho y tú tengas que colocar la mayor parte de la inversión. Entonces eso puede que te haga dudar de esa persona. Por otro lado, siento que la otra visión que me dan, que vas a tener que invertir en algo para ti con respecto al bienestar de tus chakras. Recuerda que tenemos 7 chakras que están en nuestro organismo, que son la energía vital de cada ser humano para poder estar en armonía y acorde. Cuando un chakra está bloqueado, se bloquea absolutamente toda la energía, ya no fluye de forma correcta. Así es que lo más probable es que vayas a tener que hacer alguna inversión para algún tipo de relajación, algún tipo de conexión, donde alguien tenga que llenar estos chakras, estos puntos energéticos de vitalidad. Recuerda que eso lo puedes hacer con Reiki. La siguiente carta, la carta del juego y el 5 de oro. El 5 de oro habla de que hay alguien que está enfermo del alma cerca de ti. Hay alguien que no lo está pasando muy bien, que está deambulando y que realmente necesita de tu ayuda. Siento que esa persona lo que necesita es un empuje, es un consejo, una guía que lo motives a salir adelante. Siento que hay una persona que se está enfermando almáticamente porque ha tomado malas decisiones y en este minuto no está recibiendo ayuda porque se alejó. En un minuto volvió, después se volvió a alejar y ahora volvió, pero en el fondo tú no te quieres meter mayormente porque sabes que esa persona, si tú te involucras mucho, se puede alejar. Entonces prefieres mantener distancia hasta que esa persona hable, hasta que esa persona lo diga con su boca de que necesita ayuda. Ahí es donde tú vas a actuar. Ahora bien, esa persona lo que necesita es divertirse, es sonreír, es mostrarse más transparente. Siento que esa persona que está muy cerca de Capricornio lo está pasando bastante mal. No siento que sea Capricornio propiamente tal. Me muestran más la vibración alta para una persona cercana a Capricornio. Hay otros Capricornios que no han visto a esta persona que lo está pasando mal porque lo está ocultando muy bien. Pero va a llegar un momento en que va a pasar por enfrente de ti o se va a mostrar de una forma muy clara o te vas a enterar por una tercera persona que hay alguien, un familiar, alguien que tienes un lazo afectivo que lo está pasando mal. Esa persona, al recibir tu ayuda, ¿cuál es la transformación? La carta del juego habla de que esa persona se va a mostrar tal cual es, va a estar mucho más alegre, va a ver la vida un poco más alivianada con la ayuda que tú le vas a otorgar. Capricornio, no siento que sea en dinero, sino que va a ser como consejos y guías. Va a necesitar de ti. En algún minuto me dicen los guías que esta persona rechazó tu ayuda, en algún minuto esta persona quiso hacer como un alto y ahora esta persona vuelve porque me mostraron mucho ir y venir, ir y venir. Entonces hubo un momento en que esta persona dijo no, no quiero tu ayuda, déjame a mí, pero ese camino que tomó ha sido bastante calamitoso porque es como el ermitaño que anda en la calle, es como el vagabundo. Entonces cuando ya toque fondo esa persona va a volver nuevamente a ti. No siento rencor, no siento de tu parte que va a haber algún freno ante eso, sino que lo vas a aceptar y lo vas a tomar y vas a ayudar lo que tú puedas. Pero siempre manteniendo una distancia de que tú sabes que no te puedes involucrar muy a fondo porque esa persona corre el riesgo de que esa persona se vuelva a ir y no vuelva después de un buen tiempo. Entonces esto no se va a cortar. Por eso vas a mantener una distancia o una prudencia bastante equilibrada de tu parte. Las dos siguientes cartas, la fuerza y el agotamiento. Definitivamente tienes mucha energía para ti, estás muy concentrado en tus cosas, quieres manejar bien tu vida, no quieres cometer ningún error, no quieres dar un paso en falso. Pero hay algo que te tiene agotado, hay algo que te tiene cansado, es algo que es como si alguien llegara siempre a tu casa a contar la misma historia y eso ya como que está aburriendo. Es algo repetitivo, es algo que agota, que llega a dar hasta como un cansancio en los hombros. Tu espalda se está viendo afectada. Parte de tus huesos se están afectando porque estás cargando con alguna situación de otra persona que ya te mantiene como demasiado agotado porque estás absorbiendo, estás pensando mucho y siento que contigo no veo tanto problema Capricornio. No veo que estás muy desequilibrado hacia tu persona, sino que son situaciones ajenas a ti, que no sabes cómo solucionar o no te quieres meter o realmente llegan a contar problemas, pero en realidad no quieren que te metas mayormente. Ahora bien, siento que ese agotamiento te puede pasar la cuenta con la energía vital que tienes para ti. Por eso es importante que cuides mucho la integridad porque has alcanzado esa fortaleza, esa vitalidad para manejar situaciones difíciles. Cerrarle la boca al león significa que tu templanza, tu madurez, tu tranquilidad y tu paz que viene desde adentro es lo que ha provocado que este león se rinda a tus pies. Entonces vas a manejar el control de muchas situaciones difíciles, sobre todo verbales, vas a tener una muy buena o muy buen control, pero siento de que estás cansado o de repetir siempre el mismo consejo, de decir siempre lo mismo y que no te escuchen. Entonces al final estás como, bien, vienen para acá, me dicen esto o piden mi consejo o me llaman por teléfono o quieren mi presencia en ese lugar, pero a la hora que hablo, a la hora que doy el consejo, me dicen que no, que van a seguir, que van a estar bien, que no se preocupe, que no sé qué. Entonces no entiendes, hay algo que no estás entendiendo, pero sí siento que hay alguien que necesita de ti, pero después rechaza. Necesita de ti, pero después te dice que no, o después te dice que ya sí, tal vez, y después hace todo lo contrario. Entonces eso te tiene agotado, te tiene agotado de que tus consejos que para ti son valiosos y que sabes que eso va a otorgar o va a facilitar la vida de la otra persona, no haga caso o simplemente te diga a ti una cosa y después haga lo contrario. Eso hay algo ahí que te está agotando, siento que vas a tener que cortar de raíz porque de lo contrario se puede ver afectado tu vitalidad o tu energía. Bueno, en realidad es lo mismo, la vitalidad y la energía. Mira, estas dos cartas son preciosas. El haz de copas y la carta de la conciencia. Hay un despertar que lo más lindo de la carta del haz de copas es que este despertar, si te fijas ahí está la mano de Dios, sosteniendo esta copa, ese despertar viene desde lo más profundo de tu alma, viene desde el interior. Vas a activar mucho la conciencia, sobre todo este mes de agosto en general. Ya estamos finalizando, Julio, pero en el mes de agosto vas a estar con una conciencia raíz, me dicen los guías espirituales. Vas a estar conectado espiritualmente con el consciente y eso significa que vas a tomar buenas decisiones, que vas a ir por el camino correcto, que no vas a dar un paso en falso, que no te vas a equivocar y que vas a estar disfrutando de nuevos comienzos, donde vas a estar disfrutando, disfrutando de todo lo bueno que va a llegar. Tu intuición, tu tercer ojo va a estar muy conectado. Vas a estar recibiendo mensajes reveladores, ya sea por sueño, ya sea por intuición, ya sea por esa corazonada, ya sea porque lo dijiste o lo decretaste, ya sea por una intuición. Se van a estar concretando sueños, se van a estar concretando proyectos, por mínimos que sean, para el resto, para ti son muy importantes. Se van a estar concretando hechos familiares, se van a estar concretando y uniendo lazos afectivos. En el amor, en el dinero, en el trabajo y en la salud vas a estar disfrutando de una conciencia realmente espectacular, porque siento que todo va a estar alineado contigo, con los sentimientos, con las emociones y te veo muy bien equilibrado en todos los aspectos. Pero hazle caso a la intuición, eso te va a llevar a disfrutar de esa abundancia espiritual. Tener una buena intuición, tener el tercer ojo activado, estar recibiendo señales donde vas a estar visualizando lo que viene, porque te van a estar avisando Capricornio, aprovecha. Pero siento que eso lo tienes que dejar para ti. Y ese disfrutar, cuando las cosas ya se materialicen, va a ser para ti. Ese goce va a ser tuyo, no va a ser para disfrutarlo con el resto. Porque, insisto, toma en cuenta el mensaje de los guías. A ti no te entienden mucho. Cuando tienes sueños, cuando tienes ciertas ideas, no eres a veces muy comprendido. A veces eres más cuestionado que comprendido. Entonces, cuando recibas la intuición, mensajes, decretos, revelaciones, trata que eso quede en ti. Trata de guardarlo y no revelarlo tanto, porque en realidad no vas a ser muy bien comprendido. Las dos últimas cartas, el 10 de espada y el control. Para que no termines al revés de lo que dije de las de copas, para que no termines... Mira, esta carta es fundamental con el 10 de espada. Trata de cortar con personas que solamente roban energías y no están valorando lo que tú estás entregando. Porque el resultado... Te puedes saltar las dos últimas cartas que dije recién. Y lamentablemente, el resultado no va a ser favorable para ti. No hagas caso a los comentarios negativos, a las personas que están robando energía, a las personas que te piden tantos consejos y después hacen todo lo contrario. Que al principio te dicen, sí, todo bien, ningún problema y después hacen todo lo contrario. Y al final tú dices, bueno, y para eso perdí mi tiempo y para eso invertí tanto tiempo, para nada. Entonces, eso lo vas a tener que manejar. La carta del control te invita a manejar tus tiempos, a controlar tus espacios, tus pensamientos, tus decisiones. Porque hay una situación que te puede llevar al límite y te puede llevar a desgastarte a tal punto que vas a tocar fondo en una situación que ni siquiera te pertenece, que ni siquiera es tuya. Así es que controla más tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones. Lo que digas es fundamental, sobre todo lo que digas, porque recuerda que la espada es aire. El aire también está conectado con lo verbal, con lo que sale de nuestra boca. Así es que maneja el control con lo que vayas a decir, porque después no vaya a ser de que todo lo que dijiste traiga más complicaciones para ti que para el resto. Pero siento que te puedes involucrar en una situación que no es tuya, que no te pertenece, por defender lo indefendible, por defender a una persona que no está escuchando tus consejos, que no está a la par contigo. Así es que mantener el control de tu vida, de tu cuerpo, tus pensamientos va a ser fundamental para que puedas disfrutar de la abundancia espiritual y la conciencia, los avisos que van a llegar. Ten cuidado porque puede ser que esos avisos sean de lo que va a ocurrir a una tercera persona y no puedas hablar, no puedas intervenir y eso significa mantener el control. Así es que Capricornio, esta ha sido tu lectura semanal, espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.